Buen día a todos, desde mucho tiempo que yo no hablo con vos, está a menos de 20 grados, esto es casi increíble para el floreo de vosotros, imagina, los que viven en Brasil, por ejemplo, pero esto es una verdad y es también posible supervivir con estas temperaturas, evadir a promenarse. Pero hay muchas cosas a mostrarles, todo es blanco, hay mucha nieve y también un par de riesgos de deslitar y caer. Entonces, yo tengo que hacer un poco de atención, pero porque yo no tengo mucho a mostrarles, yo quiero hablarles un poco de la animación russa, una cosa que quizás no es muy conocida. La animación, yo intendo, o puede también llamarlo cartones animados o muchos filmes. Yo creo que muchos de vos conocen Masha y el Urso, esto es un film de animación, una serie de filmes de animación muy popular, también en fuera de Rusia, pero de hecho hay muchos otros productos de animación en Rusia, y las casi totalidades, yo creo que pueden ser encontradas en YouTube. Y yo quiero un poco hablarles de... Yo quiero hacer una breve lista de ellos. Esa es un estilo muy diferente. Oltre a Masha nos ha un otro film de animación, que es de muy buena calidad, el gráfico. Esto se llama Leo y Tic. Fueron Tic y Leo, yo no me acuerdo bien, no sé cuál es el orden de los personajes, pero él es una... ellos es una... ellos narran las aventuras de dos... de dos... de un tigre y un león en la foresta. Esto es siempre pro-infantes. Y después, entonces... hay... hay una... un más aparte.. se packaging mas común... Luntik. Luntik es una criatura misteriosa que viene de la luna. Ellas hacen immediately muchos amigos en nuestro planeta, entre otros animales. Nosotros tenemos tres katos, el nombre en ruso es tres kata. Esto es un estilo muy diferente, es más similar a... Yo creo que esto es inspirado a Peppa Pig como estilo de grafica. Posteriormente... Ah, sí. Mi preferite. Es la animación que se llama Mimimischi. Ella narra las aventuras de dos ursos y un vulpe. La grafica es muy, muy particular. Yo creo que... Yo no había visto mucha grafica en otros filmes. Yo mucho me plazo. Yo también le historias son muy pequeñas. Pero con... Es bastante amusante. Yo creo que esta historia sea buena para Mimimphantes. Él les enseñó a ser más buenos, yo creo. Posteriormente hay una... Ah, sí. Ah, sí. Una otra producción animada es... Buva. Yo no creo que esto sea muy popular. Pero... El infante se lo ama mucho. Él es... Él es un... Él es una criatura... de las cuadras, muy extrañas. Es muy maravilloso. Se lo haremos bien específico... con los animales. Él es un animal que... 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 le pierce, o se le pierce, y que se le pierce... con accidentes y esto es muy cómic para los niños. La característica de esta animación es que no tiene vocales, tiene sonos, pero no habla. Esto puede ser visto también por ustedes o por los niños sin que necesiten conocerse el ruso. Esto se puede encontrar muy fácilmente en YouTube, solamente cerca de Bubba. Puede ser que no sea disponible en nuestro país, pero no creo que sea el caso. Otros filmes yo no puedo recordar en este momento. Yo estoy seguro de que hay más de hilos, pero no es tan popular como estos. Bueno, esto es todo por el momento. Yo espero que yo pueda verlo en un largo tiempo. Les voy a dejar un poco más calido. Y yo os auguro a todos un buen día. Chao, chao.